Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy arrancamos mirando hacia atrás, algo así como casi 30 años, porque resulta que el conocido como el asesino de Alcácer, vuelve a la actualidad, el tipo escribe su biografía y amenaza con hacer grandes revelaciones. Más de 30 años, como les decía, después del asesinato de las niñas de Alcácer, el crimen que conmocionó a España sigue sacando flecos de este turbio asunto que tiene como interrogantes por resolver dónde está Antonio Anglés, el primer acusado del crimen y desaparecido desde entonces, y el otro acusado que es el que nos ocupa en esta noche, acusado y condenado por este crimen, Miguel Ricard, fuera de la cárcel tras aplicarsele la doctrina Parot, cosas tremendas de la injusticia de este país. Vuelve a la actualidad tras anunciarse la publicación de una biografía autorizada donde el individuo insiste en exculparse y presentarse también como víctima, algo que ha encendido la polémica. Y tremendo, imagínense que ustedes van conduciendo por la carretera, ¿de acuerdo? Bien. Y tienen que pegar un frenazo de Padrimus, señor mío, porque se encuentran a un bebé gateando por una autopista. No, no, no es ninguna película, es real. El pequeño gateaba por la carretera de El Palmar, en Béjer de la Frontera, en Cádiz. Pasaban las dos de la madrugada durante este fin de semana, mientras que los padres de la criatura, insisto, que gateaba por una carretera, se encontraban tomando copas en un bar de la zona. Los padres están separados y tienen antecedentes penales y buscan a un grupo de individuos, de salvajes, de bárbaros, de esos individuos que jamás en su vida tendrían que haber visto la luz del sol. Han apaleado a un muchacho para robarle el móvil y el reloj. No contentos con esto, estos individuos, estos salvajes, esta basura de seres han arrojado al muchacho a las vías. Este suceso ocurrió este domingo a las 7 de la mañana. Era un chico de 27 años, de nacionalidad argentina, que se encontraba tranquilamente esperando en el andén, al tren, mirando al móvil, como tantas y tantas personas hacen, ¿verdad?, hacemos, cuando de pronto fue abordado por varios jóvenes, varias bestias, diría yo, que comenzaron a golpearlo con puñetazos y patadas hasta arrebatarle su iPhone 15 Pro y un reloj de la marca Lacoste. Las bestias sabían lo que hacían. Un chico recibe una paliza absolutamente brutal. Ha tenido lugar en Valencia. Este suceso se produjo en el barrio valenciano de la Cruz Cubierta, que pertenece a su vez al distrito de Jesús. Allí habitan cerca de 6.000 personas y los vecinos dicen estar viviendo un auténtico calvario desde hace más de 18 años. Y un jurado juzga desde el lunes al acusado de violar y matar a una niña de 14 años. Los hechos, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, tuvieron lugar sobre las 8, perdón, ni 15 minutos de un 15 de febrero de 2022, cuando el acusado, que solo conocía a la víctima, de haber coincidido con ella en dos ocasiones, una de ellas esa misma tarde, acudió a las ruinas de Santo Domingo en las inmediaciones de la Fortaleza de la Mota, con la excusa de mostrarle las vistas de Alcalá, la Real. Desde aquel lugar, el Partido Socialista Vasco difunde un bulo sobre una agresión homófoba a una víctima magrebí y el motivo, unas chicas. Verán, porque el asunto, créanme, tiene enjundia. Parece ser que en las últimas fechas el Partido Socialista se dedica a tratar de amedrentar a la prensa crítica a la que tacha de pseudomedios recogiendo las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues ha lanzado un bulo sobre una agresión homófoba que no es tal. Y aquí, en la huella del crimen, se lo vamos a contar. Y la Audiencia Nacional procesará a la cúpula de ETA por el asesinato de una niña en Santa Pola. El juez ha pedido autorización a Francia para procesar a la cúpula de ETA por el atentado con coche bomba. La criatura que falleció tan solo tenía seis añitos. Y dice, compré una casa para retirarme cuando me jubile y le obligan a mantener a la cúpula. Esto no es ninguna broma, dice el hombre, que le están quitando la vida. El propietario cuya pensión no llega a los mil euros está realmente desesperado. Insisto, se compra una casa para cuando se jubile y ahora que se jubila tiene que mantener a un malhechor, a un delincuente. A veces les bromeo y les digo que el gobierno, ¿verdad? Es una casa siempre tan protector con los delincuentes y con la ocupación en España. Además de hacer a los propietarios, primero dejarles sin casa y naturalmente no defenderles. Y dejarles en algunas ocasiones en situaciones absolutamente miserables como las que nos ocupan y otras incluso más dramáticas. Además, hay que pagarles los suministros porque si no, al parecer, los delincuentes protegidos por la ley y por el gobierno, pues parece que pueden denunciar al propietario. Yo a veces les bromeo y les digo que próximamente he oído rumores que al parecer el gobierno obligará a los propietarios, a los que les ocupen la casa, a hacerles la compra a los inquilinos. No se rían porque esto está al caer. Y condenado a vivir en una furgoneta, ¿por culpa de quién? Lo han adivinado, por culpa de un ocupa. Dice este pobre hombre, tengo 51 años y vivo en la calle. ¿Quién es el vulnerable? Se pregunta. José lleva cuatro meses durmiendo en una camper aparcada a las afueras de Valencia. Él tiene una casa, sí, pero tiene un inquio ocupa que lleva sin pagarle desde el verano pasado. Naturalmente ha pasado todo el invierno durmiendo en un coche, pero el gobierno ni la ley naturalmente ha hecho absolutamente nada para corregir esta vergonzante injusticia para un ciudadano. Así, señoras y señores, arrancamos la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y arrancamos este programa intenso y lo hacemos, como siempre, presentando a lo mejor del programa, a nuestros colaboradores, a nuestros invitados. Comienzo por Armando Pérez, él es abogado. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, María José. Encantado una vez más de estar aquí contigo y con los compañeros. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, que cuando se empezó todo el tema de la investigación del caso Begoña Gómez, quiero recordar que fue Armando Pérez quien nos habló del juez peinado, que entonces la verdad es que yo creo que, bueno, la gran mayoría no sabíamos nada de este juez. Y fue en este programa Armando Pérez quien, la verdad, con él hicimos boca sobre el perfil profesional y además dijiste que, vamos, que no le iba a temblar, vamos, ni un dedo. Y no le ha temblado. Y así ha sido. Yo siempre me acuerdo de ti. Cada vez que hablo de peinado, me acuerdo de Armando Pérez. Mucha gente. Y yo dije que cuidado, Sánchez, porque era un gran juez y un juez serio. Y lo está demostrando. Atácte los machos, chavalote. Al de la Moncloa. Y con nosotros también está el periodista Carlos Capa. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Recién llegado, además, del Camino de Santiago. Así que nos ha traído sensaciones muy balsámicas porque toda persona que vuelve del Camino de Santiago trae una luz especial y, en su caso, una afonía también. Sí, muchas gracias. Muy balsámico, excepto mi voz, que le pido disculpas, pero no es la habitual. Pero bueno, intentaremos hacer lo posible. No, por favor. Bueno, pero ha sido una experiencia fantástica que, bueno, algún día tendremos que hablar de sucesos en el Camino de Santiago. Que también hay unos cuantos, efectivamente. Mira, me acabas de dar una idea. Creo que ya tenemos un próximo especial a cuenta de la peregrinación que ha realizado Armando Pérez. Gracias por estar aquí. Bueno, pues, señores, vamos a hacer un saltito en el tiempo, una regresión, porque, como les decía, el asesino de Alcácer reaparece. El tipo con un libro escribe una autobiografía. Parece ser que vuelve a decir que no tiene nada que ver. Además, se presenta como víctima y, además, parece ser que amenaza con hacer nuevas revelaciones. Esto del caso de Alcácer es absolutamente tremendo, ¿no? Yo creo que ahora se están poniendo de moda todos estos libros, series de televisión. No sé si os habéis enterado de lo del pececito, del niño que mataron. Hombre, por favor, hemos cargado aquí contra esa asesina. Otra, que nunca jamás tendría que haber visto la luz del sol, lástima que no la mantengan agua sucia y pan duro en la cárcel y pretende, la miserable, cobrar por contar como asesinó al pecaíto. Pero es que aquí pasa lo mismo. A lo mejor no lo cuenta, porque a lo mejor no fue directamente el asesino. Yo no voy a entrar. Ahora, aquí, lo que sí que es cierto es que a mí me parece denigrante que con el dolor de las familias, con todo lo que ha pasado, ahora vengamos de víctima cuando ha sido juzgado. Y condenado. Con pruebas, que era lo que iba a decir. A ti cuando te condenan tienes pruebas. Y que ahora venga diciendo que era un pobre toxicómano, que no sé qué, que juntarse con la familia anglés, que no sé cuándo, y todo para ganar dinero. A mí me parece aberrante que se forren gracias al dolor de las víctimas y de haber cometido asesinatos. Dice el miserable Ricard en la calle, gracias a la doctrina Parot, vuelvo a recordar. Soy un cabeza de turco, la cara del diablo, inocente, un toxicómano, un producto del sistema. Os han contado muchas cosas, ahora soy yo, quiero que os cuente mi historia. Empieza Miguel Ricard en la novela que van a lanzar próximamente y con el que naturalmente pretenden ganar dinero capa periodísticamente. Esto pues tiene su qué, pero la verdad es que rompe el alma, ¿no? Pensando en la madre. Bueno, la verdad es que fue un caso efectivamente, además desde el punto de vista periodístico, muy analizado y muy también investigado desde el periodismo. Porque fue quizás el primer caso mediático o extremadamente mediático casi en tiempo real que se siguió, ¿no? Nos tuvo en 2018, en aquella primavera de 2018, lo recordarán ustedes, ¿verdad? Con el alma en vilo. O sea, todos buscábamos al pescadito. Sí, sí, pero el primero fue aquello que todos nos acordamos, ¿no? Que hay en directo aquellas imágenes, en directo las televisiones privadas y en aquel momento recién nacidas. No, no, el pescadito. No, no, no. En 2018, en 2018. No, no, del pescadito no, me refería al crimen de Alcácer. Ah, perdón, 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 ruego que me disculpes. Me refería al crimen de Alcácer. Perdón, lo he mezclado. Como bien traído por Armando, lo hemos traído aquí. No, no, perdón, perdón. No, no, me refería al crimen de Alcácer. Entonces, claro, es una cosa que ha quedado casi en el imaginario popular ya porque, bueno, pues todo el mundo lo seguía. Yo creo que millones de personas era casi cuando aparecieron los cuerpos o no son, ¿no? Bueno, y el escándalo periodístico también. Y el escándalo periodístico que fue. El escándalo periodístico fue algo absolutamente bochornoso. Yo me acuerdo, además, que fue el primer seguimiento por las cámaras de la Guardia Civil buscando pruebas. Yo lo tengo, además, muy jovencito. Así fue. Y eso nunca había pasado. Bueno, nunca había pasado que esa interpelación directa, ¿no? A, bueno, familias, a que alguien le pongan un micrófono. Yo quiero reivindicar la labor que hacemos los periodistas también. Es nuestra obligación. A veces es molesta, pero bueno, tenemos que hacerlo. En aquel momento hay cosas discutibles. Hay cosas que nunca debieron hacerse. A ver, hacerse, pero bueno, era un momento que pasó así. Yo creo que esto ya está, bueno, pues lo hemos trabajado mucho, todos sabemos. Sí, sin ninguna duda. Como ha estado. Y el caso concreto, que es este miserable, ¿no? Que ahora quiere hacer dinero con sus crímenes. Bueno, lo cierto es que ha pagado, en el sentido legal del término, su pena con la sociedad. Ha cumplido su pena de cárcel. Es un hombre libre y puede hacer todo lo que estime, ¿no? Anda que la familia de las niñas tienen que estar contentas, ¿eh? Pero vamos. Anda que lo que tiene que ser vivir con el recuerdo que te devora sobre qué han podido hacerles a tus hijas. Y que el principal sospechoso se haya fugado y el otro esté en la cárcel y te lo puedas encontrar de rositas. La verdad es que... No, no, es terrible. Es brutal que estas familias, iba a decir, puedan seguir viviendo, malviviendo, entiendo, pero que puedan sobrevivir a la tentación. Yo quería hacer dos apuntes a lo que ha dicho Carlos, Carlos Capa. Bien dicho, muy bien dicho. Uno, la investigación periodística. La investigación periodística, Carlos y María José, muchas veces, y lo estamos viendo día a día, y tú acabas de hacer referencia, es tan importante, o más, que la judicial o la policial. Una buena investigación periodística te está dando pie a levantar las alfombras y ya, ya, se mete la policía, el juez, tal, tal. Pero yo creo, de hecho, a quien se quiere callar cuando hay un problema es al periodista. Porque es el primero, uno de los primeros, que está investigando y hace una labor de investigación que yo creo que es básica. Eso por un lado. Y por el otro lado, hombre, es verdad que él ya ha pagado y que ya no se le puede pedir ningún rédito más judicialmente. Pero, ¿moralmente se debía de permitir la publicación de ese libro? Mi pregunta. Moralmente podemos hacer, porque luego, además, cuando uno escribe un libro, escribe su visión. Inventada o no, no voy a entrar. Su visión. Que puede hacer mucho daño a la gente que ha perdido esos seres queridos. Decía Gabriel García Márquez, recordando aquella biografía, creo que casi de mil páginas, que publicó con el título de Vivir para contarla. Creo recordar que la vida no es lo que te ha sucedido, sino aquello que tú recuerdas. A Fernando Sancho le vamos a pasar la pregunta de Armando Capa. ¿Se debería permitir, en estas circunstancias, que un individuo condenado abunde en el drama para ganar dinero? Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, comenzamos con una reflexión. Estamos analizando este caso de hace ya casi 30 años, Dios mío. Sí, hay varias cosas, hombre. Yo, en principio, ¿sabes lo que pasa, María José? Que soy bastante libre. Es decir, no me gusta prohibir si no está dentro de lo que son los márgenes del código penal. Quiero decir que si no es un delito ni es ilegal, puede ser una inmoralidad absoluta, ¿no? De ahí a prohibir, yo no soy partidario de prohibir nada. Soy en ese sentido bastante como Javier Milei, ¿no? Viva la libertad, carajo, ¿sabes? Y entonces, si cada uno… Ahora, eso no significa que no sea algo absolutamente inmoral y que si, de alguna manera, pues alguien puede sentirse perjudicado y puede creer que ha podido transgredir o que puede estar en el límite de lo que es el… Pero sí que es verdad que una de las cosas que él dice, que es mentira porque no es ninguna víctima, no fue el único, pero él no fue tampoco el chivo expiatorio. O sea, fue un chivo expiatorio posiblemente… Pero él no es inocente, desde luego. No es inocente. Por lo tanto, quiero decir que todo lo que sea, por ejemplo, que dice, hombre, pues ahora yo voy a escribir un libro diciendo cosas que a lo mejor no quise decir en su momento por el tema, por no incriminarme, pero cosas que puedo saber y que pueden conducir hacia esclarecer algo más de un suceso que tiene muchos puntos oscuros todavía, María José, lamentablemente. ¿Tú confías, Fernando? Es que te estoy escuchando, te estoy escuchando con mucha atención, Fernando, ¿tú confías que este ser, que este individuo escriba esa autobiografía y que pueda aportar alguna pista, algún dato? No, no. ¿Lo hace para ganar dinero nada más? Lo que va a intentar es esculparse, es decir, aprovechando todos los puntos oscuros, hay muchas zonas de sombra, en el caso del caso de María José, son muchas. Es uno de los casos, una de las grandes asignaturas pendientes de la justicia, también posiblemente de la policía, de la Guardia Civil, de las fuerzas del orden, uno de los puntos negros, de los puntos oscuros, porque yo creo que hay muchas zonas de sombra todavía sobre este caso, lamentablemente. Y incluso la situación de Anglés, que todavía no nos han dicho, pues sí, parece que en un principio se quiso decir la versión de que había muerto arrojándose al mar en el ferry, ¿verdad? En fin, hay una serie de situaciones, pero claro, aprovechando todas estas zonas de sombra, que sin duda yo creo que son reales, que posiblemente tampoco sea Anglés desaparecido y Ricard, a lo mejor ni los principales responsables, aunque estaban allí y son culpables, que Ricard quiere aprovechar para también buscar argumentos de cierta exculpación y haciéndose con ese victimismo de yo, bueno, pues esto es más oscuro, yo soy un chivo expiatorio y tal, eso es verdaderamente impresentable. Algo que no, o sea, que no debe nadie pensar. Además el libro, por lo que se ve y por lo que han estado comentando, el libro tiene un componente de cierto tono, perdón María José, es que este auto se me ha ido del todo, toda esta congestión que llevo. No te preocupes, por favor, es lógico, la primavera, las alergias, claro. Bueno, te decía que verdaderamente el tono con el que se habla o con el que nos anticipa en algún libro es despreciable, porque es un tono en el que parece que le están dando a Miguel Ricard como una especie de halo heroico, ¿sabes? O sea, es algo que resulta sencillamente repugnante, absolutamente despreciable. Es un tono que parece que sea él la víctima, que sea él cuando las pobres chicas, pues fueron las únicas víctimas de un caso espantoso. Que no podemos olvidar, Fernando, te agradecemos enormemente este análisis. Gracias, muy buenas noches y que te mejores. Muchas gracias para vosotros también, María José. Un abrazo muy fuerte. Enorme para ti. Bueno, sí, efectivamente no se puede prohibir a nadie que escriba un libro, por la misma estaba recordando yo a Miguel Sánchez, cuando hablábamos de evitar que una persona que está en la cárcel cobre por dar una entrevista con los detalles del asesinato de esta criatura. Estoy hablando de la asesina del pescadito, ¿no? Bueno, pues en este caso, bueno, que escriba el libro, pero, o sea, hasta el último céntimo a la familia. O sea, este hombre no debería ganar un euro en su vida. A mí me gusta... ¿De qué podría vivir? ¿De inanición? A mí me gustaría haceros una pregunta a vosotros dos, que sois profesionales periodistas. Gracias. Realmente, con todos los libros que se han vetado en España, y no voy a referirme a ninguno, pero todos sabemos lo que ha habido... Que haberlos hay, los... Este no se podría vetar, por ejemplo, porque yo sí estoy... Eso no se debe de publicar, para empezar, pienso yo. Y soy amigo de la libertad y toda esa historia, pero también puedo ser amigo de unos padres. Entonces, claro. Es complicado. Y aquí se han vetado... La libertad de expresión es un territorio complicado. Pero ganar dinero con un delito, Dios mío. No, no, pero efectivamente, yo creo que lo mejor que se puede hacer es decirle a la gente, oiga, no compre usted ese libro, ¿no? No contribuya a que un criminal, un miserable, un delincuente condenado y tal, gane algo con esto. Y luego, por supuesto, incitar a la acción de la justicia, si es que es posible, porque yo no sé si esa responsabilidad civil está prescrita o no está prescrita. Seguro que Armando sabe más que yo de eso. Bueno, si todavía está vigente, oiga, cada euro que usted gane con esto, efectivamente, vaya a resarcir la responsabilidad civil que en su día se estableció y que seguramente... Pues es otra solución que yo no había pensado. Nunca se haya resarcido, ¿no? Es otra solución. Yo no había pensado en que evidentemente no habría pagado, pero desde luego cualquier persona con dos dedos de frente y un poco de corazón dice que esté miserable, escriba lo que quiera, pero el dinero que vaya... No había contado que seguro que debe dinero a la familia porque no lo habrá pagado. Si eso es un bestseller, a lo mejor se le ha salido. Pero ¿cómo va a ser un bestseller algo escrito por eso? Por Dios. No, hombre, él tendrá un negro de esos que se llama, no sé qué, ¿qué va a escribir? Bueno, si le dieran el... si le fueran a dar el Pulitzer no sería un negro. Pero si gana dinero, a mí me parece inmoral que lo gane. Entonces, joder, pues lo que tú has dicho, que lo invierta, que de alguna manera... No, no, sería muy interesante... Es complicado decirlo. Vamos a indagar en cualquier caso, ya que de pronto, hablando por hablar, hacemos esta propuesta. Vamos a indagar para los próximos programas efectivamente en qué situación económica está este individuo, que seguro que naturalmente no ha resarcido económicamente a la familia porque se habrá declarado insolvente. Les voy a hablar de su intestino. Es que tiene un enorme interés el suyo y el nuestro. Ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y así estimular la producción de recursos inmunitarios, así como también de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y también ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sin violín y megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o también llamando al teléfono 91 446 0000. Sin violín y megaflora de Mundo Natural. Volvemos enseguida. Recuerden que la huella del crimen no ha hecho más que empezar. Gracias por ver el video. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Bueno, pues la verdad es que a un riesgo de que nos critiquen queremos sumarnos al boicot de un libro de esas características y pedirles que no compren ese libro, que estarán dando dinero a un delincuente que probablemente, que naturalmente no fue el único que participó de uno de los asesinatos más terribles que han acontecido en España. Claro que no estaba solo, pero estuvo. Claro que estuvo. No compren ese libro. No pongan ni un euro. Lo siento por la editorial. Encuentran a un bebé gateando por la carretera. Se pueden imaginar que ustedes van tranquilamente un fin de semana de madrugada y de pronto se encuentran a una criatura, a un bebé gateando. Bueno, los individuos, los padres están separados. Esto solo es un dato. Tienen antecedentes. Esto también es un dato. Pero lo que verdaderamente resulta demencial es que un bebé gatee por una carretera. Polonia, Castellanos, buenas noches. Muy buenas noches. Es que es tremendo. Es que es una barbaridad. Tenemos que contar esto. Es una barbaridad. Pues efectivamente, al parecer, es un bebé de un año, poco más de un año, chiquitín, el pobrecito, que los padres separados con antecedentes penales estaban de bares, estaban de copas y se lo habían dejado a una persona que cuando la localizan, la persona estaba en tal estado de embriaguez, tenía tal ingesta de alcohol, que no era capaz ni siquiera de pronunciar palabra. El día siguiente, cuando ya se recupera un poco y ya consigue hablar, pues confiesa que es que sus padres se lo habían dejado a este personaje también y los padres se habían ido de copas. Efectivamente, como bien dices, con antecedentes penales. Esto supone un delito, un delito de abandono de familia, que está recogido en el artículo 226 del Código Penal y yo espero que, aparte de las responsabilidades que tengan, a este bebé le encuentren algún tipo de solución. Si no es la reinserción o rehabilitación de sus padres, que sería a lo mejor una familia que sea, por lo menos, responsable para que a ese bebé no le pase nada porque no le atropellaron, como bien dices, de milagro. Pero de milagro, es que vas conduciendo por la carretera, piensas a lo mejor que es un animalito. Yo desde luego veo un animal en la carretera y por supuesto que veo un frenazo de padre y muy señor mío para salvarle la vida, pero claro, es que era un bebé. Es que la imagen de ese bebé gateando, es que cada vez que lo pienso me eriza la piel polonía. Hombre, normal. Yo que tengo una bebé de un año, yo cuando lo he leído también, se me ponían los pelos de punta porque además lo que tú dices, pensaron, la pareja que iba conduciendo y que vio el bebé pensó que era un muñeco porque nadie le cabe en la cabeza que unos padres puedan dejar sin atención o dejársela a una persona tan irresponsable como para que un bebé se vaya y que no se den cuenta porque para llegar hasta la carretera pues el bebé tuvo que estar sin vigilancia y sin atención mucho tiempo. Es escalofriante, como bien dices. Yo espero que los padres de alguna manera tengan consecuencias por esto que han hecho, respondan por esto que han hecho y que este bebé le encuentre la mejor solución posible. Ojalá, ojalá, Polonia. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un saludo, Polonia. Adiós, querida. Es que es bárbaro. Cualquiera, una madre que tiene una criatura de un año, como el caso de nuestra colaboradora, de nuestra abogada, verdad, con más motivo, pero creo que no es necesario. No sobrecoge la idea y le... Dejan a un bebé para irse de copas y se lo dejan a una persona que termina borracha como una cuba. Es que claro, es de chiste, perdónenme. Bueno, aquí tenemos dos elementos. Uno, dejas a tu bebé pequeño, un año, un año y medio, cerca de dos años creo que tiene la criatura, y se la dejas a otra persona. Bueno, yo creo que todos los que hemos sido o somos padres, pues en algún momento hemos tenido que hacer algo y hemos buscado a alguien responsablemente para decirle, oye, tengo que ir a hacer una gestión o tengo que hacer un viaje, claro, alguien responsable, ¿no? Para irnos de copas, pues no lo sé. Eso ya no es mi caso, ¿no? Pero bueno, puede ser una razón. No hay dos responsabilidades. Uno, de los padres, que en fin, padres separados, pero que se van juntos de copas y con antecedentes parales, ya la cosa llama un poco la atención. El dato de que estén separados, fundamentalmente lo aportamos por esta circunstancia. Porque puede ser un elemento, en fin, esto de las situaciones legales siempre son un poco a conveniencia en estos casos, ¿no? Y luego, la de la persona que se hace responsable de algo tan importante como un bebé y se dedica a intoxicarse, a beberse hasta el agua de los floreros. Claro, o sea, aquí hablamos de la responsabilidad de los padres, pero no olvidemos de quien voluntariamente aceptó una responsabilidad, ¿no? Que también tiene su aquel, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? O sea, es un caso de... Que no podemos decir nada. Lo ha dicho todo Polonia, lo que es judicialmente. Yo sí quería apostillar muy rápidamente que van a declarar, o habrán declarado ya, me imagino, ante la Fiscalía de Menores. Lo quiero apostillar para recalcar... En la ley de menores no investiga un juez como el juez de instrucción. Investiga la Fiscalía de Menores y tendrán que declarar en mediante un juez ante la Fiscalía. Muy bien, pues cambiamos de asunto. Se está buscando a un grupo de salvajes, de bestias, de seres que no merecen ser adjetivados como seres humanos. Les voy a contar el suceso. Un chaval, un chaval argentino, estaba en el andén esperando el metro, pues como tantas y tantas personas, ¿verdad? Una secuencia tan habitual, usted mismo, ¿verdad? Esta mañana estaba así, apostado, o esta tarde, o ahora mismo que acaba de llegar a casa, mirando su móvil tranquilamente en el andén. De pronto, llega una panda de bestias, de salvajes, nunca diré de animales, desde luego. Le dan una paliza, la emprenden a patadas y puñetazos, y después lo arrojan a las vías del tren. ¿Esto está sucediendo en España? Sí. El chaval, un joven de 27 años, por eso me permito llamarle chaval, que por cierto yo le cambio la edad así a pelo, estaba esperando, estaba mirando su iPhone Pro, que es la última generación, vale un dinero, y llegó un grupo de chavales, de otros chavales, le empezaron a pegar patadas, a pegar puñetazos, y le quitaron un reloj Lacos, y le quitaron el... Un Lacos y un iPhone 15 Pro. Y un iPhone 15 Pro, que es el grande. Sabían a lo que iban los salvajes, los bestias. Pero bueno, se lo han robado, han cometido el delito, se lo han robado, no se van, se van, pero antes le dirán que hay que tener arrojo a las vías del tren. Menos mal que no pasaba ningún metro, ningún tren, ningún metro. Pero si no, yo estoy convencido de que les hubiera dado igual, Carlos. Bueno, lo que pasa es que primero cometen un error tremendo que pagarán, y es que han acumulado, si lo acabarán pagando de alguna, no sé si de forma suficiente, pero acabarán pagando mucho más, porque bueno, estamos hablando de un robo con violencia, que ya está bastante penado, pero lo otro puede ser calificado de un homicidio frustrado, que es bastante más, y acumulado en el congreso del delito. Es decir, que la última fase, mi impresión es que estos delincuentes, estas bestias, pues probablemente irían drogados o alterados por alguna, porque no se entiende muy bien, sobre todo la segunda parte del delito. La primera, tú dices, oye, te lo robo, ¿no? Pero tener, iba a decir a rojo, pero quizás no es la palabra, ¿no? Qué ingenuo eres. Hay algunas, hay personas tan malas, que es una lástima que hayan nacido, que no necesitan estar drogados para cometer esas maldades. Hay gente que simplemente no debería haber tenido. Probablemente, entonces son extremadamente tontos, porque acumulan algo que ya no les... Ya habían cometido el delito, se habían apropiado del reloj y del teléfono. Lo siguiente, estamos hablando de siete personas contra una, no había ningún riesgo. Lo de tirarle a las vías multiplica su pena, ¿no? De una manera innecesaria, porque no había ningún... Ha ocurrido en Madrid, sucedió el pasado domingo, día 26, sobre las 7 de la mañana, en la estación de Pueblo Nuevo, al lado de Ventas, una línea muy popular, había testigos. Testigos, que no tenemos más datos. La policía, lógicamente, ha hablado con los testigos de este suceso, que supongo que no intervinieron por el miedo, entiendo. Y por otra parte, también intentan buscar a esta basura humana, a esta bazofia, a estos siete seres que nunca debieron ver la luz del sol a través de las cámaras de seguridad. Eso iba a decir, que también hay cámaras. Aparte de testigos, el metro está lleno de cámaras. Y hay, no sé si la gente lo sabe o no, pero yo lo voy a decir, hay una comisaría de policía. En el metro de Madrid hay una comisaría de policía. Antes estaba en sol, ahora no voy a decir dónde está. Aunque es público, pero está ahí medio escondida y yo creo que mejor que no se sepa. Mejor no demos pistas. No demos pistas. Antes estaba en sol, pero se les debía de caer de vieja. Y la han puesto en otra estación céntrica. Ellos se cogen el metro, se mueven y luego están los vigilantes de seguridad. Y luego está plagado. No os podéis imaginar, porque yo he bajado y he visto las cámaras y he tenido detenidos allí y tal. Y por eso lo sé. No os podéis imaginar lo controlado que está el metro por cámara. Más luego los vigilantes que hacen su función, que es muy importante, sobre todo la de retener. Bueno, detener, que cualquiera, que también para que lo sepa la gente, cualquier persona puede detener en España. Artículo 11, si no lo han cambiado, la ley de encruciamiento crimen. Cualquier persona puede detener. Ante un delito floreante. Explícanoslo, por favor. Sí, yo veo a Carlos en el coche mío, que ha roto la ventanilla y que me quiere quitar el iPad, ¿vale? Y entonces yo voy, cojo y lo detengo. Ah, y llamas a la policía. Y llamo a la policía. Claro, no me lo puedo llevar a mi casa y pegarme allí. Sí, comprendo. Puede retener, cualquiera podemos retener, otra cosa que nos atrevamos, lógicamente. Realmente sería... O que podamos, pero podemos retener a quien veamos cometiendo un delito. Sería más una... Si es un delito fragrande, sería una detención. Técnicamente sería una detención. No una retención. Ah, perdón, perdón. Sería una detención. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si la policía da con estas malas bestias y sobre todo vamos a ver después qué hacen con las malas bestias. Echárselo a los leones sería una buena salida. Me temo que no va a ser así. Se entiende la ironía, ¿verdad? Gracias a Dios. Un chico recibe una brutal paliza de un grupo de jóvenes. Además sucede en plena calle en un barrio de Valencia. Vamos a verlo. Aquí a las 7 menos 20 se ve que le quitó el móvil a la chica esta y vinieron tres, pero que los que los pegaron no tenían nada que ver con ellos. Nada, nada. Empezaron... No le dijeron ni pío. Fueron directo a él a calentarle y ya está. Pero venían ya... Venían ya detrás, claro. ¿Qué estaban haciendo ahí detrás? Pues estaban pegándole a otro chiquillo también, dos o tres más también. ¿Y esto traje que pensaba mientras? No sé si hubiera miedo. ¿Qué va? Yo, vamos... Es que eso todos los días es igual. Eso todos los días, todos los días la misma. Todos los domingos lo mismo. ¿Y ahora no hay un rato golpeando? Claro, claro, no. Pero en dos cartas que le pegaron lo dejaron, cao. No. El que venía, vamos, de una puña, vamos, si empezaba a 140 kilos lo menos. ¿Pues nadie llamó a otro chiquillo? Nada, nada. No, si lo vimos todo lo que estábamos aquí, pero no... Subimos todos al autobús. ¿Nadie llamó a la puña? Hace 28 años viviendo unas situaciones de agresividad terribles. Los hechos se produjeron en el barrio valenciano de la Cruz Cubierta, que pertenece al distrito de Jesús. 6.000 personas viven en esta zona. Los vecinos ya no pueden más. Las imágenes son tremendamente crudas. Un grupo de tres jóvenes golpean de manera reiterada a otro, que se encuentra semiacostado sobre los asientos de una parada de autobús. Le propinan puñetazos y patadas, especialmente uno de ellos, que parece ensañarse con el chico que ya ni siquiera responde. Bueno, estamos ante lo mismo. Es decir, un total desprecio a la vida, a la identidad, a la persona. Y cualquier delito es execrable, por supuesto. Pero bueno, no es lo mismo un hurto o un robo que acceder con esa violencia innecesaria. Innecesaria incluso para la propia comisión del delito contra alguien. Y es una cosa que efectivamente cada vez vemos con más frecuencia y que nos debería hacer reflexionar sobre cómo podemos, bueno, pues si no impedir o prevenir, atajar este tipo de comportamientos. Hombre, yo creo que no se le escapa a nadie pensar que esta brutalidad con la que tiene lugar la mayoría de los sucesos que contamos, desde luego en otros tiempos no era habitual en España. Así que no se le escapa a nadie que los delitos de una mayor violencia, brutalidad y desproporcionalidad son cometidos normalmente por delincuentes extranjeros en situación ilegal en nuestro país. Esto es una realidad. Le guste a quien le guste. España era más de la picaresca. No digo yo, desde luego, que no haya salvajes y mal nacidos en España. Claro, claro que los hay. Y bestias. Pero disculpen, es imposible. O sea, hay técnicas de ahogamiento que vienen importadas de África, las bandas latinas... No, la brutalidad con la que se cometen los sucesos en España están a manos de extranjeros en nuestro país que son delincuentes y además reincidentes. Esto no es delito de odio, esto es decir la verdad. Esto que habéis descrito, los dos, tiene un nombre. Como abogado, ¿estás de acuerdo o soy yo que se me va la cabeza? No, no, yo estoy totalmente de acuerdo y además te lo voy a ratificar ahora con lo que voy a decir. Esto tiene un nombre, se llama inseguridad. Eso es eso. Inseguridad ciudadana. Yo que he visto las imágenes de cómo lo pegan, eso, como tú bien dices, es importado. Aquí siempre ha habido puñetazos, aquí siempre ha habido peleas. Carlos y yo que te sacamos alguna edad porque tú eres una niña. Oh, claro, claro. He salido de... Ahora mismo del internado, o sea, de la guardería. Él sabe perfectamente que antes llegaban dos personas, dos hombres, se insultaban, no sé qué, se daban dos golpes y al día siguiente estaban tomando cañas. Esta violencia... No, es importada. Esta violencia de llegar uno de otro, pum, y llega el otro que se le ve, que se sube encima y pim, pam, pim, pam, y cuando ya está el tío ahí medio edad, llega otro y le pega una patada en el estómago. Eso no es normal, eso es que no hay justicia. Eso lo ha importado España. Y lo ha importado España. No tenemos ley. Hemos importado, hemos importado esta agresividad. Hemos importado a estos delincuentes. Son mañana, están en la calle y están haciendo otra. Y eso, mientras que la ley siga siendo laxe, yo aquí me he matado en decirlo, mientras que siga siendo laxe, volverá a pasar, volverá a pasar. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que mañana uno de ellos, de siete, uno que más le haya pegado, esté cinco meses o seis meses en prisión. Mañana está afuera y la única manera de ganarse la vida es esa, que se quitan un móvil, que se quitan un no sé qué, que se quitan un no sé cuándo, y no hay otra aplicación. Pero es que no solo lo son ladrones. O sea, es que ya, a ver si es que vamos a tener que pasar por, bueno, vale que nos roben, que está bien, si de esto no pasa nada, para eso trabajo, para que me chules tú. No. Simplemente diciendo, bueno, ya con tal que no nos maten, con tal de que no nos apaleen. Sí, esta violencia bárbara, sobrecogedora, la hemos importado. No es de España. No es de los españoles. No, pero aquí hay un elemento que lo apuntaba muy acertadamente, como siempre Armando, y es que la mejor política criminal siempre es la prevención. Cuando hay que dar una respuesta penal, es que algo ha fallado. La mejor respuesta es que nunca ocurra el delito, y para eso hace falta prevención. Esta mañana hemos donado, y creo que, bueno, pues la situación probablemente, requiera, ¿no?, esa solidaridad, 1.100 millones de euros para comprar armas a Ucrania. Con 200 millones de euros para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, mal pagados, mal dotados, mal equipados y cabreados, quizás también, bueno, pues, esta cosa no pasaría, ¿no? Y muchos de ellos de fuera de España, que cuando no lo tienen guerra... Tenemos a policías y guardias civiles mal pagados, doblando turnos, con coches estropeados, sin medios. Me quiero recordar a estos dos héroes que murieron en Barbate, en la Bahía de Cádiz. No, no murieron, perdóname. Fueron asesinados. Fueron asesinados en la Bahía de Cádiz, gracias a quienes nos empujaron a la muerte. Y yo, de verdad, que nadie me malinterprete toda mi solidaridad, y él apoya a un pueblo que ha sido invadido y que requiere de la solidaridad de todos los países. Pero, oiga, y lo nuestro también, ¿no? La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Así que, al que se coge cinco días para reflexionar, aquí Margarita Gautier, la teatrera, este era, este en lugar de presidente, el teatro chino de Manolita Chen le habría venido para hacer prácticas a este individuo. Deje de dar nuestro dinero y haga el favor de dar seguridad a España. Este programa es su vergüenza. Deje de repartir un dinero que no es suyo. Hay inseguridad ciudadana y hay algo más, muy importante, señor Sánchez. Hay alarma social. Tenga cuidado. Yo quería hacer una, o sea, quería sacar a la palestra algo que no habéis sacado y que es así. Y es que, además de haber violencia, de estar mal pagado la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, que tenéis toda la razón, no te puedes defender. Naturalmente. Si viene alguien y te pega, siete tíos, no vas a ir a por ello, pero imagínate dos, un tío preparado. Le coge, le pega, hace poco pasó con un boxeador, y le pega, porque este es un tío que está preparado. El que cae la fuerza de la ley es sobre el tío. Sí, esta es la miserable nación en la que estamos viviendo. España es grande, amamos a España, pero esta España es miserable. No se puede vivir en una España en la que hay inseguridad ciudadana, hay alarma social y ni siquiera nos permiten defendernos. No se puede. Es imposible. Se me ocurriría un chiste, pero no lo voy a hacer, por respeto, por si hay menores. Bueno, ahí tiene razón de que existe un elemento, pero yo creo que es mejor que tengamos unas excelentes fuerzas de seguridad que se ocupen de eso, porque si le damos el mensaje a la gente, oiga, defiéndase usted solo, podemos correr el riesgo de que es con buena voluntad que ir a defenderse solo, acabe peor parado. Es que está pasando, Carlos. Sí, pero tengamos unas buenas fuerzas de seguridad. Es que las fuerzas de seguridad no están ahí. Porque no tienen medios, porque no tenemos suficientes policías. O sea, ni tenemos fuerzas armadas, ni tenemos policía. Y tampoco nos podemos defender. Yo no le recomendaría a la gente que se metiera. No, yo no lo recomiendo. Lo que yo sí digo es que yo voy con... Primero porque la ley va a ser probablemente más dura con ellos. Claro, claro. Y segundo porque ponen en propio riesgo su peligro. Pero, Carlos, un momento, o sea, que estamos diciendo que alguien viene a agredirme, yo tengo capacidad de defenderme y me tengo que dejar agredir. ¿Me estás diciendo esto? No, 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 estoy diciendo que uno... Es que te lo voy a decir de otra manera. No, no, además la legítima defensa está... Llevo un revólver en el bolso o llevo una navaja en la liga. Me encuentro con cualquiera de estos miserables y me quiere atacar. ¿Qué hago? Pues si quieres un consejo legal te lo va a dar Armando, pero seguramente será no use el revólver ni use la navaja. Ah, es decir, entonces lo que contarán de mí es que me han asesinado. No, si yo llevo un revólver le pego un tiro. Pero vamos, entre ojo y ojo. Yo consejo, te lo voy a dar, evidentemente, según está la ley hoy en España, si tú utilizas cualquier arma vas a ir para adelante. Eso como abogado, vas a ir para adelante y vas. Pero es que es muy importante saber esto. Es importante saber que si alguien agrede a otra persona, usted no se puede defender en el caso de que efectivamente lleve un arma de cualquier tipo, porque naturalmente, quiero decir, es que hay un momento en el que uno tiene miedo, ¿no? Parece que no te puede defender porque vas a la cárcel. Primero te tienes que dejar matar. Anda, como los dos guardias civiles de Barbate, que vieron una narcolancha enfrente y siendo policía tuvieron miedo a disparar cuando naturalmente cualquier nación decente, cualquier nación que valga la pena pagar impuestos, simplemente se dice, alto, no hay alto, metralleta. Y esos guardias civiles estarían vivos. Pero usted y yo vivimos en una España en la que hay que dejarse de matar, con un gobierno incapaz de protegernos. Brutal. Pero le pasa a las fuerzas de seguridad. Brutal. Le pasa a las fuerzas de seguridad. Podemos sacar un relato, ¿no? Brutal. De agentes, recuerdo varios casos en Andalucía, que efectivamente no son capaces de disparar. Porque saben que si lo hacen van a perder su empleo, su trabajo. Es que un policía o un gobierno civil que pega un tiro, yo no te digo que mate, ¿eh? No te digo que mate. Te digo que pegue un tiro, ya tiene un problema. Ya tiene un problema. Ya tiene que justificar por qué ha disparado. Sin matar a nadie ni darle un tiro. Con hacer pum para acojonar, ya tiene un problema. Miren, les voy, creo que alguna vez se lo he comentado, por aquí pasan muchos policías. Una vez en una conversación privada a una de esas personas, yo bromeando dije, bueno, entonces, ¿para qué lleváis el arma? Dice, para tirársela a la cabeza a alguien. Es la forma. Insisto. Dos pobres guardias civiles perdieron la vida. O sea, iban armados. Era muy sencillo. Era tremendamente sencillo. Simplemente hay que quitarle la vida a los narcotraficantes, a los delincuentes. La policía no puede quitar la vida a los delincuentes y tienen que ofrecer la suya. O sea, me produce verdadero asco. Una posibilidad, hoy ha habido, no sé en dónde, entre dos clanes familiares, no sé si sería raza gitana o no, muy rápido, ha llegado la policía, querían volcar un coche de policías con la policía dentro. Claro. Eso, pero ¿cómo se va a permitir eso? Dos tíos con dos pistolones. O sea, dos tíos, dos policías, que en un momento no las sacan por lo que dice María José. Por miedo. Si es que a mí me lo han confesado en este programa. Personas que ustedes conocen, y que yo no les doy el nombre, pero entre todas las personas y entre todos los policías que desde el mes de septiembre han pasado por aquí, una en especial, me dijo, no, no podemos disparar, tenemos miedo. Y yo le dije, hombre, entre perder la vida y perder un empleo, por Dios, dice, ya, pero en ese momento María José no valoras otras cosas. Y al final terminan muriendo. Esto es España, señores. Es algo verdaderamente tremendo. Un jurado juzga desde este lunes al acusado de violar y matar a una niña de 14 años en Alcalá, Larrea. Ahora, el tipo tiene 25 años, se declaró autor confeso del asesinato de Caula, la niña de 14 años, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en febrero de 2022 en las ruinas de la iglesia de Santo Domingo en Alcalá, Larrea. Se trata del primer acusado para que la Fiscalía pide en Jaén la prisión permanente revisable, a lo que se suma su solicitud de imponer otros 15 años de prisión por la violación de esta menor. Bueno, es uno de estos casos de estos desechos sociales, de estos miserables, que además tienen predilección por los más indefensos, por los niños. Claro, como las ratas, cobardes, claro. Por los adolescentes. Tantas veces hemos tenido que lamentar, ¿verdad?, en este programa, María José, este tipo de casos. Yo lo único que puedo esperar es que acertadamente la Fiscalía ha pedido la prisión permanente revisable, que el jurado popular y que la instrucción esté bien hecha, que esas otras, pero bueno, esperemos que esté bien hecha y que el jurado popular le considere culpable y que este individuo pase, si no el resto de su vida, la mayor parte de la cárcel. Hombre, el indeseable tiene 25 años, así que lamentablemente por mucha cárcel todavía le quedará vida a la menor, a la que violó y asesinó, no le queda vida. También quiero decir que le han impuesto, porque yo creo que no hay más. Se ha confesado, es lo que es, es como tú dices, una escoria y tal. Le han puesto también una pena de una indemnización, una responsabilidad. Sí, que no va a pagar. Que no va a pagar, obviamente. 480.000 euros. Claro, que no va a pagar. Pero no va a pagar, como dice Carlos, se hacen insolventes, no tendrá nada que va a tener, nada, nada, porque dice, tiene un piso de 300.000 euros. Bueno, pues por lo menos lo embargan y si pillan algo... Es tan desalentador, señores, lo que contamos y la situación y las opiniones de los expertos, es tremendo, es tremendo. Yo siento verdadera tristeza, verdadera desolación y una terrible frustración porque creo que ni esto va a cambiar ni nadie vamos a hacer que cambie. Y esto nos pone a los pies de los caballos, señores. Nadie va a hacer... Porque esto cambia. Porque en el fondo todo el mundo sigue en un día más saliendo a la calle, ¿no? A tomarse una tapita, a ver si se puede ir al cine. Esta vendo me ha tocado a mí. No, esto no va bien, señores. El verano, pronto llegará el verano. Bueno, yo diría que el verano ya está aquí. La pregunta, la de todos los veranos, es la misma. ¿Te gustaría perder unos kilos de más? ¿Te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acudi a tu centro Naturhaus más cercano. Volvemos enseguida, acompáñennos a la recta final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El Pack Express se adapta a ti. El Pack Express se adapta a ti. Y bueno, pues sí, hemos hablado de Estados Unidos y alguno efectivamente que jamás en la vida hubiéramos pensado que estaríamos de acuerdo con determinadas leyes del faro del mundo, de ese país que efectivamente se cree el faro del mundo, lamentablemente y en estos momentos ya somos muchos los que en esta mesa, por ejemplo, apostamos naturalmente por la misma ley esa que nos permita defendernos de los delincuentes que en este país lamentablemente el mayor castigo es les llevan a la cama y les dan un colacao así en la espalda y les cantan una nana. Es que estamos muy hartos señores, muy hartos, muy hartos. El Partido Socialista del País Valenciano difunde un bulo sobre una agresión homófoba. La víctima era un magrebí y el motivo unas chicas. Bueno, parece ser que se está difundiendo varios vídeos de una paliza a un joven para criticar a la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá. Parece ser que la formación envió a los medios de comunicación dos vídeos en los que se ve a una multitud agrediendo la madrugada del sábado al domingo a un joven de 20 años al grito de maricón en la zona de la Cruz Cubierta de Valencia, si bien durante la secuencia se puede escuchar otros insultos. El joven que fue agredido hasta la inconsciencia a las 6 menos cuarto de la mañana presentaba heridas y contusiones por lo que fue atendido posteriormente, trasladado por una unidad de soporte vital básico al Hospital de la Fe de Barcelona. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que alguien ha querido instrumentalizar una cosa que por otra parte es absolutamente reprobable Hombre, por Dios, vergonzoso y lamentable. Toda mi solidaridad con la persona agredida, en este caso una persona magredí, pero como si hubiera sido rumano, español o brasileño. El problema es la utilización, querer convertir eso en un arma política. Y yo creo que el problema también está en que hemos creado la sociedad de la X-fobia. Ahora hay tantas fobias y tantos, es todo odio, hay gordofobia, vejatofobia, homofobia. Ahora, yo no sabía que teníamos tantas fobias. Ah, sí, estamos para estar. Como estamos. Para que nos salten estamos. No, no, es que claro era altofobia, bajofobia, bueno, en fin. Si fuéramos más serios con las cosas, probablemente a quien de verdad necesite una protección, porque efectivamente pertenece a un colectivo que a veces es discriminado o tiene, en fin, una situación de mayor vulnerabilidad, los protegeríamos mejor. Pero claro, si consideramos que todo el que es algo diferente puede ser objeto de alguna fobia, pues entonces ridiculizamos las cosas. Enorme condena, por supuesto, pero vamos, es que no hace falta ni decirlo, supongo. Eso es ser racista. Lo digo para todos los imbéciles que critican algunos comentarios que se realizan en este programa, así, imbéciles. De idioticia. Efectivamente, los del buenismo, que parece que están muy alarmados porque en este programa se pide la deportación de los delincuentes extranjeros reincidentes. Ser racista es pasar por alto que un muchacho magrebí sufrió la paliza de otra panda de basura, que no sabemos muy bien de qué nacionalidad son, y puede haber españoles, naturalmente. No condenar y no sentirlo desde lo más profundo del corazón es ser racista. Y eso es absolutamente miserable. Eso es de imbéciles, de cretinos, de estúpidos, de malnacidos. Sí, de seres que nunca deberían haber visto la luz del sol. Pedir protección, denunciar la barbarie que estamos viviendo en nuestro país en un estado de inseguridad alarmante. Eso es decir la verdad, no es ser racista, cretinos. Más cositas. Sí, yo creo que los tipos de informaciones, de fake o bulos, para mí son tan inmorales como lo del libro del primer caso. De cómo empezábamos, ¿no? Por supuesto, yo me solidarizo con esta persona. Hombre, como no, pues de otra manera. Claro, y yo recrimino todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que además España no es racista en ningún momento. O sea, nunca lo ha sido y sigue sin serlo. Y creo que nunca lo será. Lo que pasa es que estamos hartos de que nos tomen el pelo. Estamos hartos de mantener a delincuentes. Estamos hartos de darnos cuenta que son extranjeros irregulares e ilegales. Que irregular, ilegal, ¿no es legal que están en España? Pues es ilegal, así de claro. Delincuentes y reincidentes. Decir, y por supuesto, decir que no nos queremos gastar un euro en dar de comer a esta bazofia humana. Esto es racismo. Váyanse al carajo, hombre. Totalmente. Al carajo ya. Totalmente de acuerdo. Venga, hombre, ya. Miren, compra una casa. Miren qué drama les voy a contar de un hombre nuestro, ¿verdad? Que ha pagado sus impuestos toda la vida y que se compra una casa para cuando le llegara la jubilación. Miren qué horror lo que está viviendo en España. El propietario tiene una pensión que no llega a los mil euros. Está desesperado. A pesar de que el gobierno trate de minimizar el gran problema de la ocupación en España, lo cierto. Es que cada vez son más los casos que salen a la luz. Bueno, el gobierno no minimiza nada. El gobierno lo que hace es alentar en lo que puede la ocupación porque detesta la propiedad privada. Es el caso de José Félix, un autónomo que hace años compró una segunda vivienda para complementar su pensión. A sabiendas de que ni siquiera llegaría al salario mínimo interprofesional y que hoy no solo lleva más de 25.000 euros perdidos por culpa de su inquiocupa, sino que tampoco puede retirarse a esa casa en la playa que con tanto esfuerzo había adquirido para pasar la última etapa de su vida. Dice, tiene mi casa gratis más todos los gastos que yo tengo que ir pagando religiosamente porque el IBI está a mi nombre, la comunidad está a mi nombre, la luz está a mi nombre y encima me han metido en el registro de morosos. Y lo peor es que no puedo hacer nada, ni siquiera puedo cortar la luz porque ya me ha dicho el abogado que como se me ocurra cortarle la luz al delincuente que tiene ocupada mi casa, me enfrento a entre dos y cuatro años de cárcel por coacción, lamenta el propietario. Pero qué coacción dice, si es él el que me está coaccionando a mí, soy yo el que está coaccionado, no puedo acudir a mi vivienda, a mi propiedad, no puedo disfrutar de lo mío, tengo menos de mil euros y tengo que pagar a quien ocupa mi casa porque el gobierno ampara al delincuente. Y a este hombre, este hombre que no puede ir a vivir a su casa, tiene que mantener a los delincuentes porque si no se enfrenta, según ha dicho su abogado, entre dos y cuatro años de cárcel. ¿Esto es así? Es así. ¿Puedes volver a decir que esto es así? Es así, es así. ¿Quieres que te lo diga otra vez? Así te lo voy a explicar, además. Yo no defiendo. Lleva desde verano, creo. Bueno, no estoy segura, pero como tenemos a otro caso. Flagrante de un pobre hombre que está viviendo en una camper, en el coche, también por el mismo motivo me puedo equivocar. Voy a ver en la noticia si les puedo decir, ah bueno, si les debe 25.000 euros, bueno, es un dato importante, una casita en la playa, supongo que lleva unos cuantos meses, ¿no? Sí, sí, sí. La bestia, la bazofia humana que tiene ocupada esta casa. Sí, cuando se alquila una casa. Desde 2020, perdónenme. El particular calvario comienza en diciembre de 2020. Esto es. Esto es la ley y este es el gobierno en España. Está manteniendo un señor que se jubila, la luz, el agua, el gas, el IBI, la comunidad, a un delincuente que le ha robado su casa con el beneplácito del gobierno. ¿Desde cuándo? Desde 2020. Aquí estamos a 2024. ¿Ustedes verdaderamente consideran que pueden seguir viendo la televisión tranquilamente? Es así. Yo cuando algún amigo o alguien y tal, ya sabéis que yo no llevo civil, me dice, oye, voy a alquilar esta casa que tengo y tal. Y le digo, todos los suministros que lo paguen ellos. ¿Por qué? Porque si mañana te encuentras que no te pagan y no se van, no hablo de ocupas, o bueno, de una parte de ocupas, pero no de ocupas, pero esto llevado al ocupa, tú no le puedes cortar porque entonces tendrás un problema de ecuación. ¿Pero cómo que ecuación? Si es mi casa. Sí, no importa. Los estás coaccionando. Eso dice la ley, no yo. ¿Vale? Y puedes tener problemas. Yo por eso les asesoro. Sí, cuando he tenido problemas de ocupas, lo mismo. O sea, no le puedes cortar porque se enganchan. Eso si tienen un contrato contigo, pero si se han enganchado, pasa igual. No le puedes cortar. No puedes. Ni le puedes cambiar la cerradura. ¿Pero hasta cuándo vamos a seguir soportando no solamente la inseguridad, sino el robo bajo la protección de las leyes y el gobierno? Tú no puedes cambiar en la cerradura porque lo fácil es el Sánido a comprar. Cerrajero de confianza. Quítamelo. Ya no entras. No puedes. Tienes un problema impresionante. No puedes. Y a mí eso me parece, pues lo que digo siempre, la ley. O sea, la propiedad privada aquí no cuenta. Odian la propiedad privada. En cualquier caso, una cosa son las familias vulnerables, ¿verdad? Que ocupan una casa que es un delito igualmente porque una persona, un Pepe de Albacete, no tiene por qué sufragar los gastos y dar cobijo a una familia sin recursos con un niño de un año que es un dolor de corazón dejarlos en la calle. Para eso está el gobierno. Las personas que compran casas en España, que se dejan la vida en ello, no tienen por qué hacerse cargo de ningún vulnerable. De ninguno. Hombre, si lo quiere hacer y va en su conciencia y quiere hacer una obra de caridad, bendito sea. Pero es el gobierno el que tiene que hacerlo. Ahora, está muy bien tener una España muerta de hambre, donde las personas no pueden alquilar una casa ni jóvenes ni mayores. Y está bien dejar que ocupen, ¿verdad? Y que esa vulnerabilidad la paguen los propietarios. El juego es perverso, pero perfecto para el gobierno. Fíjense, no se puede alquilar, los jóvenes no pueden alquilar, pero los mayores tampoco. Entonces el gobierno permite que toda esa gente, que si no estaría tirada por la calle o vaya usted a saber, ocupe la vivienda. Y luego dicen, ya, pero es que son vulnerables. Así que voy yo a cambiar o voy a extender la ley del confinamiento, ¿verdad? No al desahucio. Y que sean las propiedades privadas usted, que lleva toda la vida ganando un dinero para poder asegurarse un futuro para usted y para su familia. No, no. El muerto para usted. A la venga, hágase cargo de la familia vulnerable. Y ojo, que si les echa, es usted un malnacido. Seguramente no será digno, hijo de Dios. Jugada perfecta la de este gobierno comunista. No seré yo, permíteme, quien no critique al gobierno que tenemos y además creo que lo están haciendo mal y todo esto. No, no lo están haciendo mal, lo están llevando a la ruina a España. Pero, quien puso, esto no era un delito leve, y yo lo digo, y hay gente que se enfada conmigo, no me importa que lo sepan, quien puso esto fue el PP de Rajoy. Ah, bueno, pero cómo me voy yo a extrañar. Lo puso delito leve. Claro, pero si uno de los mayores dramas que ha tenido España es el paso de Rajoy por el gobierno. El zapatero, naturalmente, el psicópata de la Moncloa, ni hablamos, pero lo de zapatero fue vergonzoso y vergonzante. No olvidemos que la cobardía del gallego es lo que permitió que este indecente se esté cargando España. Y además nos cuenta el letrado que usted, usted tiene que sufragar los gastos y el mantenimiento de una familia vulnerable gracias al cretino de Rajoy y de su gobierno. Realmente, la familia vulnerable fue gracias al de Podemos, que no me acuerdo ni cómo se llama, el de Pablo Coleta, Pablo Iglesias. Perdón. Lo de las familias vulnerables fue el ragot. Sí, pero la ley que permite a determinadas personas quedarse en una casa y tiene que ser el propietario que las mantenga, esto tiene que ver con el gobierno del Partido Popular de Rajoy. Es un delito leve y era un delito. Claro. Con pena de prisión y ahora es un delito, con pena de multa que como dice Carlos no lo pagan. Es el gobierno quien tiene que hacerse cargo de las familias en situación de vulnerabilidad, no la propiedad privada. Comunismo, comunismo, comunismo salvaje, señores. Comunismo salvaje. Sergio Miguel Sánchez, buenas noches. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, Raúl Sánchez. Me he cambiado de nombre. Estaba yo esperando al policía. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches, José, ¿y tú? Bueno, pues la verdad es que, pues enfadados. Estamos muy enfadados después de leer esta noticia, pero es que la que te paso para que nos analices tú es tremenda. O sea, es este hombre que está condenado a vivir con 51 años, lleva, bueno, el anterior caso es desde 2020, que están manteniendo a los delincuentes con mil euros de pensión. Y ahora hablamos de una persona que lleva viviendo desde, no sé cuándo, desde el verano, creo, ¿verdad? En una camper y claro, dice, tengo 51 años, ¿cómo que ellos son vulnerables? ¿Y yo qué? Cuéntanoslo, Raúl, por Dios. Pues sí, la verdad es que es una situación también bastante complicada y chocante, ¿no? Que al final, en este caso es una ciudadana de 51 años, que era autónomo, que está trabajando muchos años durante su vida. Y ahora mismo está viviendo en una furgoneta, a las afueras de Valencia, porque el piso que tenía alquilado, con el que él pensaba poder vivir en otra vivienda, pues la alquilina que está actualmente la dejó de pagar desde hace casi un año, en verano de este año. Y bueno, claro, tiene que pagar todo, tiene que pagar el libre, la luz, la contribución, todo. Y porque en caso de que se produjera el corte, podría denunciarle por coacción. Entonces, esta persona, claro, se ha cogido a la ley de autodesahucios, diciendo que es vulnerable, pero el que se ha convertido en vulnerable es el propietario de la vivienda, que está viviendo precisamente en una camper, en una furgoneta, mal viviendo, ¿no? La verdad es que es una situación tremenda, que no podemos imaginar cómo tantas y tantas personas, nosotros traemos dos casos de dos personas, pues con unas vidas, pues Raúl, muy normal, ¿no? Como la podríamos tener más o menos cualquiera, que ve cómo su vida se ha convertido en un verdadero infierno. Pero tú lo sabes, Raúl, esto no son casos aislados. No, no son casos, claro. Desgraciadamente tú comentabas, estaba hablando antes de Mariano Rajoy, pero desde que gobernaba Mariano Rajoy en 2012 hasta ahora se ha multiplicado por más de cuatro el caso de las ocupaciones en España, ¿no? Y ahí hay situaciones bastante llamativas, como es el caso de Cataluña, que multiplica por cuatro las ocupaciones con respecto a Madrid, que tienen un nivel de población muy parecido, y multiplica por tres con respecto a Andalucía, que tiene la misma población que Cataluña, que Andalucía. O sea que eso realmente ahí se ve un poco la permisividad que hay por parte de las autoridades, dependiendo un poco de las comunidades autónomas, donde la ocupación es un gran problema, como puede ser en Cataluña, sobre todo en zonas donde la vivienda alcanza unos precios más altos. Y bueno, en esta semana, aparte de este caso del José, como comentaba yo antes, de Valencia, pues hemos conocido la personaje, o puedo decir otro nombre, de la de Menorca también, que está viviendo en un piso de lujo, precisamente, y se regocija de ello en redes sociales. Mañana traemos ese caso al programa, es efectivamente una Ocupa que se regocija, va conduciendo un BMW, es tremendo, o sea, de verdad, esto sucede en España, no podemos seguir guardando silencio, no podemos seguir en la pasividad, es imposible. Pero, créanme, esto no va bien. Esto no va bien. Raúl, muchísimas gracias. No hay pisos de cambiar, María José, no tiene pinta de cambiar, porque la ley anti-desahucios, precisamente, que se promocó hasta el 31 de diciembre de 2024, para aquellos que de alguna manera se declaran vulnerables, pero que luego trabajan en B y reciben ingresos de cara al Estado, pues consideran que son vulnerables y que no pueden, no tienen una alternativa ocupacional, pero se están aprovechando la situación. Claro, evidentemente, pues en estos casos, en algunos tienen una caradura extraordinaria, en otras tienen necesidad, porque España ya pasa hambre, ya no se llega, ya las familias no compran, no sé en qué porcentaje, no compran pescado, no compran aceite, evidentemente hay necesidad, pero es el Gobierno quien tiene que dar una solución habitacional a las personas vulnerables. La propiedad privada no tiene por qué hacerlo, pero insisto, es el juego macabro y perverso del Gobierno. Sabe que esta es una España muerta de hambre y lo que pretende, naturalmente, es que sea la propiedad privada quien dé de comer, no ellos, que naturalmente se quedan nuestros impuestos y los reparten como les apetece. En fin, terrible, terrible, absolutamente terrible, la forma en la que ponemos punto final al programa en el día de hoy. Raúl, un abrazo enorme. Un abrazo para todos. Buenas noches. Es realmente desalentador, señores. Muy desalentador. Teníamos una última noticia, no sé si tenía tiempo, pero parece importante. La Audiencia Nacional va a procesar a la cúpula de ETA por el asesinato de la niña de 6 años en Santa Pola. Les voy a recordar, el atentado tuvo lugar hace más de 20 años, en el 4 de agosto de 2002, se atentó con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola en Alicante, en la que murió un hombre y una niña de 6 años. El titular de instrucción ha pedido la autorización a Francia para poder procesarles como responsables de dirigir el asesinato. Los autores materiales de este atentado fueron los ETA RAS, los asesinos miserables Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegui-Eraso. Ya fueron juzgados y condenados por la Audiencia Nacional en 2012. Bueno, cuanto más podamos hacer por satisfacer dentro de lo que se puede satisfacer a las víctimas, mejor y que ningún terrorista, ningún relincuente quede impune. Aquí nos encontramos con el problema de la prescripción. Hubo una reforma, la ley 5-2010, que convirtió los delitos de terrorismo en imprescriptibles, pero claro, solo los que se cometieron a partir de esa fecha y todos sabemos que ETA dejó de matar precisamente en esa fecha, los anteriores, no van a tener problemas. Porque ahora mismo vindo el gobierno casi y no va a pasar nada. Por mucho que los traigan de la... Ahí quería yo llegar. No va a pasar nada. En la indignación de España, aquí quería yo llegar. No va a pasar nada. Los asesinos en las instituciones. Claro. Los herederos de la barbaria. No, esos son los que les han hecho llegar, de alguna u otra manera, a estar legalizados. Porque se han apoyado. Porque no me quiero meter en política, pero es que es así. Lo he hecho a postar. Y no va a pasar nada. He traído este suceso a postar. Yo creo que... Ojalá me equivoque, porque creo que deben de pagar. Pero yo creo que no va a pasar nada. Bueno, rompamos una lanza por esa justicia, por esos jueces que siguen y esos fiscales que siguen. Tener en cuenta que hay que pasar todas las dificultades. Algunos y pocos. Intentando perseguir los debitos contra todas esas impedimentos y dificultades procesales y legales. No les dejan ni moverse a los jueces, ¿verdad? No les dejan ni moverse. Hay dos o tres. Hacia Castellón, que yo he tenido algunas cosas con él. No les dejan ni moverse. Me queda muy bien. No les dejan ni moverse a los jueces. Esto es realmente una dictadura. Pero eso lo estamos viendo. No es que lo diga yo, abogado. Eso lo estamos viendo. Que toda la prensa... Y vosotros sois periodistas. Y lo estáis viendo. Pero no hace falta ser periodista. Ni abogado, ni nada. No, no, naturalmente. Lo estamos viendo. Vamos. Como salen, no sé qué. No hace falta. Van a por el delincuente. Porque en el fondo son delincuentes. Y se les echan en cara a todos. Todos se les echan encima. No les dejan. Pero no es que lo diga yo. Vamos. Es más que poner la noticia. La huella del crimen es un documento diario terrible. Durísimo. Pero es el documento que explica día a día cuál es la situación de España. Es contar la verdad. Lo que pasa es que ya empieza a ser difícil contar la verdad en España. Reaccionen, señores. Nos vamos. Vamos. Pero antes les voy a dar una buena recomendación. Especialmente a aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Es muy inhabilitante. Tanto para usted como para sus familiares. Tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina. Fisioterapia ahora surge. Otro muy eficaz y más cómodo son los guantes de Relash Quantic Nanotech. Sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios todos demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil. Aprietas un botón. Esperas a que los guantes aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relash Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llame al 900-730-122 y consígalos además con un tensiómetro gratis. Armando Pérez, Carlos Capa, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.